¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morenas Tan llenos de amor Que el sol brilla lo infinito Que el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cariño! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias! No me tengas piedad Compasión ni temor Si me diste tu olvido no te culpo ni río ni te doy Ni el disgusto de mirar mi dolor Partiré canturreando mi poema más triste Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas Ahí detendré mi camino en un pueblo dejado Y ahí moriré Y ahí moriré Y ahí moriré Y todo el que baila mi ritmo danzó Solo me dice hola profesor Todo el que baila mi ritmo danzó Solo me dice hola profesor Solo me dice hola profesor ¡Gracias! 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 Ya me convencí Que seguir los dos es imposible ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendimos Y este es el error que ahora por dolor pagamos los dos Tenemos que olvidarnos de este amor Porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves Esta verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós Me alejo de ti serenamente Todo es por demás No lo quiso Dios Somos diferentes ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? ¡Gracias! 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 No voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca a tus labios Sin poderte así ¡Gracias! 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 igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que noche tan oscura, todo se me ha de volver, es la historia de un amor, la raza. Es la historia de un anón Como un anón para otro igual Es la historia de un anón Como un anón para otro igual Es la historia de un anón para otro igual Es la historia de un anón para otro igual Es la historia de un anón para otro igual Es la historia de un anón para otro igual Saber querer saber perder A una mujer se necesita comprenderla A una mujer se necesita no ofenderla Y tuve un amor Hermosa flor Con su perfume se calmaba mi dolor Yo la quería intensamente pero un día La vi prendida en los brazos de otro amor Así es la vida, no hay que llorar Es una sombra y luego se va Así es la vida, no hay que llorar Hay que reír, cantar y gozar Cuando un amor nos viene a buscar Brindarle un beso porque se va Así es la vida, no hay que llorar, nada más ¡Alberto! 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 Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía.